Usted, los avances de la ciencia. Una cirugía realizada al nacer le salvó la vida a un pequeñito con un raro trastorno que le impedía respirar. Esta compleja intervención quirúrgica tuvo lugar hace más de un año en el Hospital Legón de la Universidad de Nueva York. Y mire usted, meses antes de que naciera Aiden Martin, una ecografía mostró que su tráquea estaba bloqueada, lo que significaba que moriría al nacer si los médicos no tomaban medidas. Y es que qué afortunado que pudieron detectar esto. En lugar de un parto tradicional, ve usted, un equipo de cirujanos le practicó a la madre una cesárea especial para poder liberarle las vías respiratorias al bebé estando aún conectado al cordón umbilical, o sea, antes de que tuviera que respirar por sí solo. Bueno, esta condición también provocó que se agrandaran los pulmones del bebé y que ejercieran presión sobre su corazón, por lo que necesitó atención de emergencia para sobrevivir. En el procedimiento quirúrgico de alta complejidad participaron más de 25 médicos y fue el primer paso para Aiden que nació en agosto del 2021 con esta extraña condición conocida como caos, abreviaturas en inglés del síndrome de obstrucción congénita de las vías respiratorias altas. Bueno, en realidad se desconoce la causa del trastorno y los bebés casi siempre fallecen después del parto por falta de oxígeno, si es que no hay una intervención médica. Pero este pequeño pasó casi seis meses en la unidad de cuidados intensivos. ¡Ahí lo tiene usted ahora! Luego fue trasladado a un centro de rehabilitación y mire nada más. Y después de 11 meses y varias cirugías, Aiden pudo irse a su casa a celebrar su primer cumpleaños. ¡Gracias!